Actualmente el día de hoy el departamento de traslado y comparendo, los compañeros están en asamblea y conflicto porque hubo cuatro traslados compulsivos a compañeros que vienen prestando servicio de hace bastante tiempo y se enteraron el día lunes a la tarde que no van a pertencer más a ese lugar, motivo que hoy los compañeros reunidos están decidiendo las medidas a seguir. Más allá de eso también te comento que hubo descuento de horas extras y viáticos del sector, horas trabajadas en la cual los compañeros vienen denunciando que esto no es la primera vez que sucede, por ese motivo también venían haciendo diferentes acciones y el día de hoy la idea es hacer un corte frente al lugar donde hoy en día están trabajando y prestando servicio a los compañeros. Y quedan, bueno, decías tras las dados, ¿cuántos compañeros son que han sufrido este cambio? Hasta el momento son cuatro trabajadores en la cual le están diciendo que quedan bajo la órbita de la Dirección Provincial Tutelar, en la cual ellos pertenecen ahora a ese sector. Nosotros en su momento cuando dialogamos con los funcionarios entendíamos que iban a ir todos los compañeros viniendo a trabajar al departamento de comparendo y traslado y nos encontramos que estos cuatro compañeros no están en esa lista, así que bueno, por ese motivo los trabajadores en el día de hoy están reunidos y decidiendo los pasos seguidos.